El grupo Estado Islámico reclama la autoría del ataque llevado a cabo anoche en un tren en Alemania, según la agencia Zingadaesh Amak. Las autoridades germanas, que por ahora evitan calificar la agresión de atentado terrorista, van a reforzar las medidas de seguridad tras el ataque con un hacha llevado a cabo por un joven afgano solicitante de asilo. El menor, de 17 años, fue abatido al intentar huir después de haber herido con un hacha a cinco personas, cuatro de ellas de gravedad. Los hechos tuvieron lugar en un tren regional cerca de Würzburg. Las víctimas son originarias de Hong Kong. La policía germana investiga los motivos que llevaron a actuar al joven. Las autoridades han encontrado un dibujo a mano de una bandera del grupo Estado Islámico y la habitación del menor que vivía con una familia de acogida desde hace unas semanas. Varios testigos dijeron también que gritó Allahu Akbar, Allah es grande, poco antes de agredir a las víctimas. El grupo Estado Islámico, a través de la agencia Amakka, asegura en un comunicado que la operación fue llevada a cabo por uno de sus combatientes. La policía germana analiza a los libros frymanes de viajes. La policía germana analiza a las víctimas más de la agencia Amakka, asegurada que la operación de la verdadera de que no haya sido la falta de acogida. La policía germana analiza a las víctimas más circun�.